hola chicos este vídeo tiene como finalidad del repaso del tema que se vio en la segunda clase de esta semana el cual es la respiración vamos a definir el proceso de respiración como todos los mecanismos los cuales realizan los organismos para el intercambio de gases con su ambiente por tal motivo vamos a tener dos tipos de respiración vamos a tener principalmente la respiración anaerobia antes de definir los tipos de respiración debemos tener en cuenta que los gases sea cual sea el gas que se utilice para el proceso de respiración es una molécula o partícula principal para los procesos de la elaboración de la energía de los organismos por eso este proceso es de suma importancia y de vital importancia principalmente para los organismos porque porque gracias a ellos es que nosotros podemos tener una producción óptima de ATP ahora vamos a comenzar con la respiración anaerobia la cual la principal característica de esta respiración es que se da en ausencia de oxígeno en qué organismos se puede dar principalmente se dan bacterias extremófilas las cuales utilizan otros tipos de gases como lo son el nitrógeno el hierro y el azufre para poder hacer realizar sus procesos de respiración ellos utilizan estos gases para así mismo hacer el mismo proceso del oxígeno pero con estos gases entonces lo que hacen estos gases es que entran a algo al organismo y degradan la materia orgánica para producir energía donde vamos a encontrar estas bacterias en su mismo nombre lo dicen las bacterias extremófilas son esas bacterias que encontramos en los ambientes extremos los mecanismos de respiración para este tipo de respiración anaerobia son tres mecanismos el primero va a ser la difusión este mecanismo se da cuando el ingreso de la molécula es una molécula pequeña tan pequeña que puede ingresar a la membrana o por la membrana celular por medio de los orificios que quedan entre la bicapa fosfolipídica es decir que no necesita modificar la membrana tampoco necesita gran esfuerzo ni de la molécula ni de la célula para el ingreso de esta el segundo se llama proteínas transportadoras se da cuando la molécula tiene un tamaño mediano es decir que no es tan pequeña para penetrar la membrana celular por los orificios que quedan ni tampoco es tan grande como para causar un cambio de la membrana como tal lo que hacen las proteínas transportadores es que como su mismo nombre lo indica transporta la molécula del medio externo al medio interno por medio del canal proteico entonces ellas lo que hacen es que cogen la molécula la molécula transporta o traspasa este canal e ingresa al medio interno de la célula para sí mismo ser degradada y poder entrar a los procesos metabólicos y el tercer proceso se llama endocitosis la endocitosis se refiere a la molécula que entra también tenemos el caso de la exocitosis pero la exocitosis se dan en procesos de excreción por tal motivo no se mencionará en este tema el proceso de endocitosis un mecanismo de endocitosis es cuando la molécula es tan grande que necesita una modificación de la célula para poder ingresar en este caso la membrana celular lo que hace es realizar una serie como de saco o envaginación que me engloba la molécula y cuando me la engloba la entra al medio interno la molécula entra con una parte de la membrana celular que rompió en el momento del ingreso igualmente la membrana se vuelve a reconstruir pero solamente se dan cuando las moléculas son muy grandes tengamos de nuevo en cuenta que la característica principal de la respiración anaerobia es que se dan ausencia de oxígeno y se puede encontrar como mecanismos estos tres mecanismos que se acabaron de mencionar en qué organismos se dan principalmente en las bacterias ahora bien también podemos hablar de la respiración anaerobia en la industria porque imagínense que es bien conocido que hay diferentes productos que utilizan la ausencia de oxígeno y esta respiración de las bacterias para producir alcohol uno de los principales ejemplos es la cerveza la cerveza se hace en base a lo que va a ser la cebada que es un tipo de harina la cual es un carbohidrato tiene gran presencia de glucosa por ende llegan las bacterias a consumir esta glucosa cuando se hace la fabricación lo que se hace la industria es que quita el oxígeno en el proceso realizando que las bacterias al consumir la glucosa no tener oxígeno entren a un proceso de respiración es decir de fermentación en el caso de las bacterias su fermentación no va a ser de ácido láctico sino de alcohol por eso la cerveza tiene presencia de alcohol dentro de su producto gracias al proceso de fermentación que se dan las bacterias en el caso de vino de los vinos la materia base o el material básico para hacer los vinos son las uvas y realiza el mismo proceso las bacterias llegan a consumir la glucosa y al tener ausencia de oxígeno lo que hacen es entrar en un proceso de fermentación o en una ruta anaeróbica y producen el alcohol de los vinos en el caso de los panes no son bacterias las que realicen este proceso de fermentación sino los hongos y lo que se busca con la fermentación de los hongos en las harinas es que estos logren aumentar el tamaño de la harina o de la masa simplemente es un dato curioso el cual debemos tener en cuenta que también podemos vivenciar que cumple con las características de la respiración anaeróbica es decir ausencia de oxígeno se va a dar en bacterias extremófilas que consumen nitrógeno azufre y hierro pero también se dan en otros tipos de bacterias que al estar en ausencia de oxígeno pues me producen lo que es la fermentación alcohólica ahora vamos a encontrar por otro lado la respiración aeróbica esta respiración si tiene como característica que los organismos que realizan la respiración aeróbica lo realizan bajo el intercambio de lo que va a ser principalmente el oxígeno el oxígeno entra a estas rutas metabólicas rompiendo las moléculas las moléculas de glucosa para producir lo que es principalmente el ATP en este caso podemos observar una molécula de glucosa la cual se compone por 6 carbonos 12 hidrógenos y 6 oxígenos c6 h 12 o 6 esa es la esa es la nomenclatura o la forma de escribir la glucosa de forma química cuando esta molécula sólo una molécula de glucosa está en presencia de 6 moléculas de oxígeno podemos tener como resultado dentro de esta ruta de los carbohidratos y el ciclo de crepes vamos a tener como resultado lo que es la producción de 6 moléculas de dióxido de carbono 6 moléculas de agua y 36 moléculas de energía es decir 36 moléculas de ATP esto que ustedes están observando acá es la forma resumida de poder ver lo que es la ruta de los carbohidratos la cual ustedes ya saben que tenemos la glucosa sufre una serie de cambios tanto catabólicos como anabólicos hasta llegar a entrar a lo que es la producción del piruvato ésta logra entrar al piruvato cuando hay oxígeno es decir cuando la respiración es aerobia cuando entras el piruvato se vuelven acetil coada y éste entra al ciclo de crepes el cual me va a producir los desechos que son las moléculas de dióxido de carbono las de los 6 moléculas de agua y las 3 moléculas de ATP o de energía las moléculas de dióxido de carbono son recogidas por lo que son las venas y van a ser llevadas hasta el sistema respiratorio para que sean expulsadas por el sistema respiratorio y el agua va a ser utilizada en otros procesos de nuestro cuerpo igualmente que la energía que es producida en este proceso como resumen podemos ver que en esta clase vimos lo que es los tipos de respiración en ausencia y presencia de oxígeno qué organismos me van a dar cada tipo de respiración cuáles son los mecanismos principalmente lo que va a ser la respiración anaerobia ya que para la respiración aerobia voy a tener diversos mecanismos según el organismo que yo encuentro es decir si es en animales el tipo de respiración de ese animal es de seres por pulmones pues por branquias etcétera o si son plantas espero que este vídeo sirva para que ustedes refuercen el tema y puedan lograr realizar la actividad que se va a dejar del mismo que tengan un lindo día